Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo vídeo en la guarida de los saurios y como habéis podido leer la descripción del título del vídeo se trata de unos regalos los cuales ya os voy adelantando que me ha hecho mi queridísima esposa que desde aquí te mando un besazo porque de verdad que eres lo mejor que me ha pasado en la vida y que pueda recibir regalos de la persona que más quiero es todo un privilegio además que ella sabe que me gustan mucho pues los dinosaurios y todo el mundo de jurassic park y demás y me ha regalado pues lo que estáis viendo ahora mismo también está una figura de leviatán de final fantasy 8 que ella sabe que me encantan también pues los videojuegos y pues ahí tenéis una figura que no es de dinosaurios pero igualmente la franquicia de final fantasy es una de mis preferidas y bien empezando por arriba tenemos la figura de john jamón quien no conoce a john jamón por dios es el gran dueño de de jurassic park el que dice que no ha reparado en gastos y la verdad tiene razón y bueno en su forma de funk o pop ya sabéis los pop que ya sé que no colecciono funk o pop pero después de ver la figura me ha me ha gustado mucho y quién sabe si en un futuro puede que caiga otra figura de funk o pop ya veremos y también pues como os he dicho el leviatán de final fantasy 8 la invocación de leviatán que la veremos ahora más detenidamente también tenemos pues este snap es cual de el indoraptor muy cuco la verdad me ha gustado mucho cuando lo he visto digo vaya pues es una figura no se está bastante bien realizada para ser algo así de muy poco precio y bastante no sé muy chulo la verdad me ha gustado y es este estuche grande de pues jurassic world como podéis ver que viene con su tarjeta vemos a rexi y el carnotaurus bien pues vamos a empezar con la figura snap squad del indoraptor así que vamos a sacar la de del blister vamos a quitarle esto y vamos a quitarle también esto a ver pues no sé cómo sacarla cada vez que si le mete un tijeretazo lo mismo me tenéis que meterle un tijeretazo porque no no encuentro la manera de quitárselo vale ahí y ahí vale ya tenemos esto fuera voy a quitar esto de snap squad y podéis ver la figura que bonita a ver tiene lo de la cola que se mueve y lo que es las patas también los brazos también se mueven y la otra pata también que guay y la boca que supuestamente a que está a ver si puedo enfocar bien ahí la boca que lo que hace es que se quede agarrada y la verdad que se agarra bien porque el dedo lo tengo ahí bien enganchado curioso el indoraptor versión snap squad vamos a acercarlo para que veáis los detalles fijados en las escamas el ojo los dientes la boca que al abrirlo pues muy básico claro que es bastante pues eso pequeñita pero también los detalles que tiene son interesantes solo hay que ver el color dorado del indoraptor el típico y esto que veis aquí que al darle abre la boca y aquí abajo pues made in china 2019 mattel y aquí pues que es oficial de pues la línea de figuras de jurassic world de mattel pues nada voy a dejar este pequeño aquí bueno voy a poner un poco más atrás ahí y vamos a pasar a la siguiente figura que es el Funko Pop de John Hammond vamos a hacer para atrás la cámara pues aquí vemos el nombre vinil figure figurina in vinil se están hechas de vinil y pues arriba nos pone que es la número 546 del 25 aniversario de jurassic park ya sabéis que esta figura sale hace tiempo la de John Hammond se le hace ya un tiempecillo pero la encontró mi mujer y le gustó y dijo ala pues se la regalo a mi marido y nada pues aquí veis las demás que tienen ¿no? de doctor Alan Grant doctor Ian Malcolm tiranosaurus rex velociraptor dilophosaurio y adenis nedri coleccionalas todas pues si a lo mejor alguna cae a lo mejor alguna cae porque me ha gustado mucho yo no soy de Funko Pop ya lo sabéis siempre traigo figuras de todo pero no lo de Funko y me ha llamado bastante la atención este tipo de figuras vamos a sacarla ahí con mucho cuidado no vaya a ser que que se rompa la caja a ver voy a dejar la caja atrás de fondo porque la verdad está muy bien hecha la caja es un copo y aquí está nuestro queridísimo John Hammond madre mía que cabezón que tiene tiene un cabezón madre mía voy a ponerle luz a esto para que se vea mejor con el bastón wow está muy bien realizada para ser Funko ya sabéis que los Funko pues tienen su público y tienen bastantes detalles no os creáis que porque fijaos el gorro está muy bien hecha la textura el pelo madre mía el pelo que chulada John Hammond pues ya tengo otra figura de John Hammond aparte de la de Namu ahí podéis ver la camisa guau es increíble como se como se las gasta Funko para realizar los detalles de todos los botones de los bolsillos los mocasines fijaos el bastón el reloj madre mía que chulo con sus gafas no se le pueden quitar curioso pues nada voy a dejarle aquí con el Indoraptor se le cae de lo cabezón que es madre mía es súper cabezón y el Indoraptor aquí y ahora vamos a pasar a la figura de Leviathan de Final Fantasy VIII que muchos del canal a lo mejor no conocéis esta saga pero es la saga de Final Fantasy una saga mítica de Playstation 1 y fijaos el detalle que tiene la invocación cuando hace el tsunami que es un ataque que realiza en el juego y bueno fijaos las olas como se ven lo que es pues la figura en sí guau se ve muy bien es una belleza muy chula la verdad si sois amantes de Final Fantasy y la veis por ahí os recomiendo que la adquiráis y aquí tenemos como último este estuche de Jurassic World el cual pues viene viene con con este esta etiqueta Deep Branch Universal y vemos a Rexy rugiendo con el rugido y todo aquí al Carnotaurus de fondo Jurassic World y bueno el monte Sibo bastante bien realizado las cosas como son y se puede ver también de fondo lo que es el símbolo de Jurassic Park es de muy buena calidad ya os lo digo solo por el tacto ya me estoy dando cuenta de que está muy bien esto pues imagino que dentro ah mira dentro tiene esto para que no pierda la forma si de una manera no lo voy a utilizar ya sabéis que estas cosas lo mejor es no utilizarlas ya que pues se desgastan bastante rápido así que si tenéis algún estuche o algún merchandising tipo vasos y demás no os recomiendo que los utilicéis así que guardadlo como si fuese un tesoro vamos a poner así a ver si se quiere quedar no que va pesa demasiado la cabeza pues nada chicos ya no hay más espero que os haya gustado el vídeo que lo hayáis disfrutado que es lo importante también deciros otra cosa ya hemos llegado a los mil suscriptores así que tengo pensado hacer un especial no sé cuándo lo haré pero sí que voy a hacerlo o sea no sé si esta semana o la semana que viene pero sí que quiero hacer un especial ya que pues somos ya mil saurios en el canal y no hubiese sido posible sin vuestra ayuda así que desde aquí muchísimas gracias por todo el amor el apoyo y pues eso el calor que dais al canal que si no fuese por eso pues yo no podría seguir las cosas como son y bueno pues eso suscribíos si sois nuevos para que podáis estar al tanto de todo lo que vaya subiendo y nada más compartir las redes sociales para que todo el mundo pues que disfrute de los dinosaurios sepa que hay vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y Gracias por ver el video.